Nosotros tuvimos una indemnización por el accidente del fallecimiento de mis padres de 300.000 euros. Aparte de un seguro de vida de mi padre de 126.000 euros, más un piso que estaba alquilado todos estos años, más nuestras pensiones de ofenda que mi abuela, al no dársela, ya decía, bueno, está en su cuenta, yo tiro con mi pensión de viudedad y ese dinero se le da para el futuro de ellos. Y aparte, que es algo que ya no estoy luchando por la edad que tiene mi abuela y porque no quiero meterla en trámites de juicio y demás, también entregó ella un cheque por la muerte de mi abuelo a nuestra cuenta porque ella decía que ese dinero se había conseguido de muy mala, en una circunstancia muy mala y lo quería para nuestro futuro. Es decir, otro cheque de 150.000 euros entregó mi abuela para que entrara en nuestra cuenta. Yo lo único que quiero es el dinero para que mi hermano tenga un buen futuro y sobre todo para los últimos años de mi abuela, que la he tenido que meter en una residencia porque ya no me podía permitir tener una mujer las 24 horas con ella. Yo lo que quiero es que ella sea feliz sus últimos años. No quiero nada más, quiero poder darle todo el cariño y tenerla a mi lado todo este tiempo porque ahora con el confinamiento yo llevo sin abrazar a mi abuela desde febrero. Gracias. 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 Gracias.